Nueva York, una mujer, sin motivo aparente, decidió lanzar disparos con fuegos artificiales contra los transeúntes desprevenidos de una calle del distrito de Brooklyn. Le también. Con canciones los hechos ocurrieron la noche del pasado 2 de julio, sin embargo, la grabación fue publicada en internet hasta este jueves pasado, según la policía de Nueva York, citada por la CBS, nadie resultó herido. En esta nota, video fuegos artificiales transeúntes.